Continuamente están los obreros forzados a competir entre sí por mejores pagas y jornales. De esta forma toda nuestra vida se torna en una lucha del hombre contra el hombre, de clase contra clase. En esta lucha son plausibles todos los métodos, para alcanzar un éxito, para abatir a tu competidor, para alzarte sobre él por todos los medios posibles. Está claro que tales condiciones desarrollarán y cultivarán las más pésimas condiciones del hombre. Y es claro, también, que la ley protegerá a aquellos que poseen poder e influencia, al rico y opulento, sea cual sea la forma en que hayan obtenido sus riquezas. Al hombre pobre le corresponde, inevitablemente, la peor parte en tales circunstancias. Tratará de hacer lo mismo que hace el hombre rico, pero como no tiene la misma oportunidad de mejorar sus intereses bajo la protección de la ley, lo intentará a menudo fuera de esta y cabrá entre sus redes. Y no obstante nada hizo que no hiciera el rico, se aprovechó de a cualquiera, lo estafó, pero hizo esto ilegalmente y tú dirás de él que es un criminal. Contempla, por ejemplo, a este pobre muchacho, allá, en una esquina de la calle. Va andrajoso, demacrado, medio muerto de hambre. Él ve a otro muchacho, el hijo de padres opulentos, y ve cómo éste lleva linda ropa, va bien nutrido y ni siquiera se digna jugar con el pobre muchacho. El adolescente andrajoso se irrita contra él, se siente agraviado y odia al muchacho rico. Y donde quiera que vaya el pobre chico, él contempla lo mismo. Es ignorado y desdeñado, a menudo arrojado a patadas. Siente que la gente no lo cree tan bueno como el niño rico, con quien todos son respetuosos y atentos. El alma del pobre niño se impregna de amargura, y cuando crece, vuelve a ver la misma cosa. Los ricos son admirados y respetados, al pobre se lo arroja a patadas de todas las partes y se lo encierra bajo llave. Así es como el joven pobre odia su indigencia y piensa en qué forma podría hacerse rico, obtener dinero, aprovechándose de los demás, como otros se aprovecharon de él, estafando y mintiendo, y aún, a veces, llegando hasta el crimen. Y es entonces, cuando tú dices que él es malvado. ¿Pero no ves quién lo hizo malvado? ¿No ves que las condiciones de toda su vida han hecho de él lo que es? ¿Y no ves que el sistema que mantiene tales condiciones es un criminal mayor que un insignificante ladrón? ¿La ley lo pisoteará y castigará, pero no es esta la misma ley que permite que existan estas malas condiciones de vida y sostiene un sistema que crea criminales? Piénsalo y mira si no es la ley misma y el gobierno quienes realmente crean el crimen compeliendo a las personas a vivir en condiciones que las hacen malvadas. Mira cómo gobierno y ley sostienen y protegen el mayor crimen de todos, la madre de todos los crímenes, el sistema capitalista del salario, y cómo después proceden a penar el crimen del pobre. Considéralo. ¿Hay diferencia alguna en que hagas algo malo, protegido por la ley, o en que lo hagas al margen de ésta? Es la misma cosa y tiene los mismos efectos. Peor aún, la fechoría legal es más dañina puesto que causa mayor miseria e injusticia que la fechoría ilegal. El crimen legitimado progresa con el tiempo, pues como no es punible, de bien es fácil. Mientras que el crimen ilegítimo no es tan frecuente y es más reducido en intentos y en efectos. ¿Quién causa más miseria? ¿El rico fabricante reduciendo el jornal de millares de trabajadores para aumentar sus beneficios, o el desempleado que hurta algo para no morirse de hambre? ¿Quién comete mayor daño? ¿La esposa del magnate industrial derrochando un millar de dólares en un collar de plata para su perro faldero, o la mal pagada muchacha que en una sección del almacén del magnate no puede resistir la tentación y se apropia de algo en un descuido? ¿Quién es más criminal, el especulador que acapara el trigo y hace un millón de dólares de beneficio elevando el precio del pan del pobre, o el vagabundo sin hogar que comete algún hurto? ¿Quién es más enemigo del hombre, el insaciable varón del carbón, responsable directo del sacrificio de vidas humanas en sus mal ventiladas y peligrosas minas, o el hombre desesperado culpable de asalto y robo? No son las fechorías y los crímenes que la ley pena las que causan mayor daño en el mundo. Son los males legales y los crímenes no penados, justificados y protegidos por la ley y el gobierno, los que colman de indigencia y miseria al globo, de disputas y conflictos, de lucha de clases, matanzas y destrucción. Oímos mucho acerca de criminales y de crímenes, sobre atracos y robos, sobre atentados contra las personas y la propiedad. Las columnas de la prensa diaria vienen abarrotadas con tales informaciones. Esto se considera como la noticia del día. Pero, ¿oyes mucho acerca de los crímenes de la industria y de los negocios capitalistas? ¿Te dicen los periódicos algo sobre el constante robo y hurto que representa la bajada de los salarios y el alza de los precios? ¿Escriben mucho sobre la extensa miseria causada por la especulación mercantil, por la adulteración de alimentos, por las mil y una formas de extorsión, fraude y usura, sobre los que florecen los negocios y el comercio? ¿Te dicen las maldades, la pobreza, los corazones rotos y arruinados, la enfermedad de muerte prematura, la desesperación y el suicidio que siguen como procesión natural y constante tras la estela del sistema capitalista? ¿Te informan de la aflicción y de la angustia de los miles que son arrojados al desempleo, sin que nadie se interese si viven o si mueren? ¿Te hablan de los jornales de hambre con que se paga a mujeres y muchachas en nuestras industrias, basofía que directamente impela muchas de ellas a prostituir sus cuerpos para ganarse la vida a duras penas? ¿Te refieren cómo el capitalismo mantiene un ejército de desempleados, presto a enrolarlo para que se coma tu pan, si tú vas a la huelga por mejor paga? ¿Te dicen que el desempleo, con todo su dolor, sufrimiento y miseria es debido al sistema capitalista? ¿Te dicen ellos que el esfuerzo y el sudor del esclavo del salario acuñan los beneficios del capitalista? ¿El cómo son ofrendados a la voracidad de los amos de la industria la salud del obrero, su cerebro y su cuerpo? ¿Te dicen cómo el trabajo y las vidas son desperdiciados en la estúpida competencia capitalista y en una producción sin plan? ¿Es verdad que te dan una gran cantidad de información sobre crímenes y criminales, hablándote de la maldad y la perversidad del hombre, especialmente las clases bajas, los trabajadores? ¿Pero no te dicen que las condiciones capitalistas producen la mayor parte de los daños y crímenes que sufrimos, y que el capitalismo es, por sí mismo, el mayor de los crímenes? ¿Qué devora más vidas en un solo día que todos los asesinos juntos? La destrucción de vidas y propiedades a cargo de los criminales de todo el mundo, desde que la vida humana comenzó, es un juego de niños cuando se compara con los 10 millones de cadáveres, los 20 millones de heridos y el estrago y la miseria incalculable que ha traído un solo acontecimiento capitalista, la reciente Guerra Mundial. Este soberbio holocausto fue hijo legítimo del capitalismo, como todas las guerras de conquista y de lucro sobre el resultado de conflictos financieros e intereses comerciales de la burguesía internacional. Fue una guerra por el beneficio, como más tarde admitió hasta el presidente Woodrow Wilson y su clase. Se vuelve al beneficio, como ves, a la ganancia que se acuña y amasa con la carne y la sangre de los hombres en nombre del patriotismo. ¿Patriotismo? ¿Protestas? ¿Por qué? Es una causa noble. ¿Y del desempleo, inquérito amigo, es también responsable del capitalismo? ¿Es culpa de mi jefe el que no tenga trabajo para mí?